Estos somos mi hermano Nano y yo. Llevamos toda la vida juntos y hemos creado un montón de recuerdos. Cuando era pequeña, mi madre me llevó a un casting y nos llevó a mi hermano y a mí porque ella nos cuidaba los dos. La cosa es que cuando me llamaron para hacer el casting, yo tenía que entrar en una habitación separada de mi hermano y de mi madre. Y mi hermano, que odiaba separarse de mí, se puso a llorar porque quería entrar conmigo. Pero nosotros nos pasábamos el día juntos y claro, él no entendía por qué tenía que separarse allí de mí. Entonces se echó a llorar y la directora de casting le dejó pasar. La directora de casting me hizo a mí el casting y luego a Nano, mi hermano, le hizo otro casting pero improvisado porque él no iba a hacer ningún casting para ningún personaje, no existía un personaje para él. Nos hicieron el casting juntos y les gustamos tanto como hermanos que al final nos cogieron a los dos para la serie. Y luego esa serie la grabamos juntos los dos como hermanos también. Es decir, prácticamente nunca nos hemos separado y esta es una de las razones por las que hemos creado tan buenos recuerdos juntos. Lamentablemente hay muchos hermanos que no tienen esta posibilidad de crecer juntos y crear estos recuerdos porque cuando se encuentran en situación de acogida son separados. Por eso os animo a apoyar la iniciativa de Aldeas Infantiles. Solo tenéis que firmar una petición para que se cumpla la ley y que los hermanos en acogida no sean separados. Así ellos podrán seguir juntos y crear tantos recuerdos como nosotros.